Canal de Sucre. A continuación, la opinión. Canal 12, el Canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. La opinión. La otra forma de ver la noticia. Buenos días a cada uno de los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Les hablo desde la ciudad de Cincelejo. Ese rincón hermoso del Caribe. Soy Jorge del Río y estamos en La Opinión. Con la dirección de Jaime Vergara y la coordinación de Gisele Vergara. Hoy, como siempre, un programa lleno de aspectos de la vida de la ciudad de Cincelejo, el departamento de Sucre y la región Caribe. Aspectos que nos permitirán pensar y construir ciudad a través de la reflexión, a través de la opinión. Un saludo también a cada una de esas personas que en sus hogares, no solo de la ciudad de Cincelejo, sino municipios como Corozal, Betulia, San Puez, entre otros, nos escuchan y nos ven por aquí, por la señal de Claro Canal 12. Bienvenidos, entonces, a una emisión más de La Opinión. Y hoy, como siempre, temas de primer orden. Temas que nos competen como ciudadanos. Temas que nos invitan a esa reflexión en la cual insistimos siempre a esa visión crítica de ciudad. Toda vez que de las cosas que empiezan a construir desarrollo es la crítica, la reflexión y el pensamiento. Luego viene la acción, luego vienen las ejecuciones. Pero toda acción humana parte inicialmente de esa reflexión sana, constructiva, que nos va a permitir ir edificando ciudad, ir asumiendo nuestros problemas desde esa perspectiva con la cual las grandes ciudades, los grandes países, se han desarrollado en el largo de la historia humana. Por lo tanto, hoy tenemos dos invitados de lujo. Uno es Carlos Zuleta, activista, aspirante y sueños por venir, porque Carlos es uno de los jóvenes de mayor proyección en la ciudad de Cincelejo, en todo este tema, no solo político, sino social. Y Pantaleón Narváez, quien es abogado de profesión, pero también un intelectual, escritor, columnista y docente universitario, que ha venido aportándole desde diferentes ámbitos a esa necesaria reflexión de ciudad y región. Entonces, con los buenos días, les voy a presentar inicialmente a Carlos Zuleta, quien brevemente va a saludarlos, y con quien estaremos conversando en lo sucesivo de nuestro programa. Carlos, buenos días y bienvenido a la opinión. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la opinión, a todos los que nos están escuchando, y a todo tu equipo humano. Buenos días, doctor Pantaleón. Doctor Pantaleón, también, bienvenido a la opinión. Felices de tenerte aquí, al igual que a Carlos. Jorge, muchas gracias. Gracias, agradezco esta invitación que se me hace para participar en un momento importante de nuestra ciudad de Cincelejo. Y bueno, también sumarme a las voces, a la voz de aliento que le ha dado a Carlos Zuleta, para que continúe adelantando sus sueños, porque en varias ocasiones he conversado con él, y sé que es una persona que está llena de buenos propósitos. Y entonces, celebro que dentro de los jóvenes haya quienes se preocupen por generar una reflexión hacia el futuro. Muy bien, vamos a hablar de unos temas que ameritan un buen café. Uno de ellos es economía, el otro vinculado a la economía es cultura, y el otro es construcción de ciudadanía, de región. Bueno, partimos de nuestros problemas de identidad, pero también de nuestra escasez económica, de nuestras dificultades para generar no solo emprendimiento, sino tejido social sólido, sostenible. Para nadie es un secreto que la ciudad de Cincelejo hace más de dos décadas atraviesa una crisis en todos los ámbitos. Y quienes hemos estado desde las diferentes actividades, ya bien sea como docentes, seminaristas, escritores, o simple y llanamente observadores, entendemos que la ciudad necesita de profundas reflexiones para acometer profundos cambios. Me gustaría preguntarle a Carlos, ¿cuál es su visión de ciudad hoy, alrededor de todas esas problemáticas que bien conocemos los cincelejanos? Bueno, Jorge, primero que todo, pues, mirar las cifras. Las cifras son los indicadores que reflejan el estado de un ente territorial. Hoy día las cifras o los indicadores socioeconómicos de la ciudad de Cincelejo son irrisorios. Miramos una economía con un 68% de informalidad, un 10% de desempleo. Eso es el reflejo de que andamos mal. Y particularmente pienso de que, ¿por qué andamos mal? Andamos mal porque la misma ciudadanía lo ha permitido. Y lo ha permitido desde el momento de que no ha sabido elegir a su gobernante. Las decisiones más importantes y de las cuales tienen impacto en nuestra calidad de vida, las toman desde la política. Entonces, por eso, hay que dejar de ser sumisos y dejar esa indiferencia y comenzarnos a personar de los problemas de Cincelejo, que en este caso, aquí hay un problema bien grande que es el empleo. Y como hay escasez de empleo, ha nacido un flagelo, pero que se ha convertido en un problema que se llama el mototarsí. Yo personalmente, que perteneco a una asociación, Plataforma Ciudadana, Lideres Cincelejo, viene abordando estos temas y desde ahí hemos propuesto una solución. Y creemos que una de esas soluciones son las empresas mixtas. Pero, ¿dónde parte eso? Partimos desde que un alcalde es una autoridad moral. Ahorita tú tocaste un tema cultural, que eso me gusta mucho, el tema cultura ciudadana, y nace precisamente de las acciones de cada quien. Entonces, depende de que un alcalde serio, honesto, que vea el presupuesto público, no para convertirlo en una empresa privada para sus propios beneficios, sino por el contrario, para servir. El político tiene que ser en cierta forma altruista, filantrópico, que ya eso se ha perdido. Vamos, Carlos, como estás tocando ya dos temas que van a ser parte de nuestro programa, que es la parte cultural, vamos a permitir que nuestro amigo Pantaleón nos dé esa visión de ciudad, esa visión de región que hoy usted tiene. Bueno, la región o el departamento de Sucre, sabemos todos, está integrado por varias regiones. Y eso constituye, a mi entender, el valor más importante que tiene el entorno geográfico en el cual se halla el departamento de Sucre. Pero, a pesar de que nosotros contamos con varios sectores, no hemos contado, y aquí valga la redundancia, con un dirigente o líder que haya podido encontrar la fórmula para integrar a todas estas regiones y ponerlas a trabajar en una dirección única que permita o que conduzca a un bienestar desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social y desde la perspectiva cultural. Entonces, lo que nosotros vemos son islas de poder que no procuran encontrar ese camino único que nos beneficie a todos. Entonces, la ciudadanía, como lo dijo Carlos, de alguna manera es responsable por el hecho de que no hemos visualizado la importancia que tendría exigirle a nuestra dirigencia política que modifique sus conductas frente al manejo de los presupuestos y de los proyectos que se adelantan. Nadie puede negar, y hoy, si se lejos se ve, que hay una actividad estatal encaminada a la reconstrucción de las vías del centro de la ciudad y de otros sectores de la misma. Pero, si nosotros miramos esa actividad desde una perspectiva organizacional, indudablemente nos queda la sensación de que lo que se ha producido es un trabajo caótico sin ningún tipo de planificación y esto no constituye una desvalorización o un desconocimiento de la importancia que tiene la ejecución de las obras que se están haciendo. Aún más, es un deber nuestro entender que todas estas obras que se realizan generan una incomodidad y que nosotros como ciudadanos en aras de ese progreso colectivo debemos hacer el sacrificio de soportar esas pequeñas molestias que estamos soportando en estos días pero que a posteriori y uno espera que estas obras tengan una durabilidad de 40, 50 años. Bueno, Pantaleón, muy bien. Yo creo que hemos coincidido, Carlos y Pantaleón, en que al parecer la dirigencia política desde la perspectiva histórica no ha tenido la altura o al menos ha sido inferior al reto que ha significado Cincelejo y el departamento de Sucre. ¿Qué es eso, Carlos, que le criticamos o al menos desde la perspectiva reflexiva se le critica a nuestra dirigencia? ¿Realmente en qué crees tú que ha fallado esta dirigencia que en los últimos 25 años ha administrado los destinos de la ciudad? Bueno, hay un tema que me parece muy fundamental y es la ética pública. Se han perdido los valores en el manejo de los presupuestos y los han convertido en empresas privadas. Y lógicamente, pues, eso ha llevado al Estado en que nosotros hemos estado. Y el daño más grande es que han construido una cultura y un modelo económico facilista y mafioso. Aquí muchas personas, pues, incluso muchos empresarios, se les ha olvidado el factor humano, se les ha olvidado ese sentido colectivo y entran más bien a ayudar a candidaturas pensando en sus propios beneficios. Entonces, ¿cuánto le apuesto yo y cómo me va si yo meto una plata y convierte eso en una empresa? Y eso hay que... Y Pantaleón, Carlos ha puesto sobre la escena una práctica que en términos puntuales se llama corrupción. ¿Qué tan corruptos somos en nuestro departamento, en nuestro municipio? ¿Es cierto que somos ejemplos de corrupción en el país? Bueno, yo no diría que la corrupción es un fenómeno que atañe a Cicerejo o a Sucre exclusivamente. El problema del cambio de valores, o sea, ese catálogo axiológico que se manejaba antaño, ha sido paulatinamente reemplazado por unas prácticas que conducen a que en la política se pueda pensar en la posibilidad de quedarse con parte de los dineros que recauda el Estado y que nos corresponden a todos, pero que, como dije, se ha hecho ya un hábito asumir que es ilícito obtener provechos a través de diferentes formas. ¿Te hablabas de un liderazgo, de una falta de liderazgo? ¿A qué te referías exactamente? Bueno, yo cuando hablo de la falta de liderazgo me refiero a la ausencia absoluta de alguien que se empeñe en crear la conciencia y la necesidad de regresar a esa visión humanitaria o humana, por un lado, pero también la visión ética en el manejo de la cosa pública, porque no podemos desconocer nosotros que cuando se habla de la ejecución de cualquier proyecto siempre hay comentarios, rumores, que uno no puede asegurar que sean ciertos, pero que de todas formas generan una sensación de que no hay actividad que haga un gobernante se trate de lo que representan a las entidades o se trate de los mandos medios. No hay una actividad, no hay una gestión que no conlleve a la contraprestación por parte de quien legítimamente tiene un derecho. Cuando hablas de contraprestación estás hablando de un beneficio personal, siendo ese su deber como funcional. Sí, exacto, eso, 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 digamos que a menudo oye uno los comentarios y de hecho pues a mí en la práctica profesional me ha tocado enfrentarme a situaciones de esa naturaleza y por tal motivo a nivel personal he tomado decisiones como las de no las de no presentar ante los tribunales y ante los juzgados algunas reclamaciones cuando están, cuando quienes están obligados a satisfacerla son entes de carácter departamental. O sea que la justicia también... No, no, yo no digo la justicia. Yo, la verdad es que si algo puedo decir a contrario o contrariando un poco lo que muchos colegas comentan yo en el ejercicio de la profesión nunca me he enfrentado con un juez que me haya hecho una exigencia económica para satisfacer los derechos que yo estoy reclamando en nombre de un tercero. Carlos, hablaba nuestro amigo Edgar Notamara el estudiador que en Cincelejo o en Sucre hay una moral pública relajada. Esto en otras palabras es un poco la gente acepta. Hay corrupción y la gente la acepta como algo normal. Parece que no hay una censura lo suficientemente fuerte para decir no más. Eso está mal hecho. No te puedes robar mi recurso. ¿A qué se debe ese fenómeno? Que seamos tan pasivos en materia de corrupción en materia de ética pública sobre todo frente a los recursos. Bueno, precisamente eso es lo que yo he venido adelantando y es que aquí hay un sector independiente y ese sector independiente es el que está llamado a comenzar un liderazgo. Aquí no hay líderes. Aquí hay mercaderes de la política y por eso hemos llegado a esta viva. pero hay un ejemplo muy sencillo que a mí me gustaría ponerlo aquí en la palestra para comenzar a reflexionar. El presupuesto de Cincelejo pasó un ejercicio con Cincelejo que está oscilando entre los 488 490 mil millones de pesos por año. En las investigaciones que han hecho las universidades arrojan unos resultados que se pierden por corrupción entre un 15 y un 20%. Entonces un 15% aproximadamente de 490 mil está alrededor de 73 mil 74 mil millones de pesos. Vamos a ponerlo en 70 mil millones de pesos por 4 años de gobierno son 280 mil millones de pesos que se pierden por corrupción en Cincelejo. Entonces el gran interrogante es cómo estaría Cincelejo si esos 280 mil millones de pesos que se pierden por corrupción estuvieran en función de salud generación de empleo mayavia. Entonces los que estamos llamados a comenzar a escribir una nueva página en el tema político son los intelectuales los comerciantes los empresarios porque el ciudadano de a pie se ha convertido en un instrumento más para prestarse a esa circunstura pero ahí es donde vienen unas palabras muy bonitas que me gusta utilizarlas y es que si no hacemos política no hacen politiquería tenemos que pasar de las palabras a la acción. Antaleón esto que plantea Carlos sobre los 400 mil millones que nos corresponden como ciudad dentro del presupuesto también nos lleva a pensar ahora dónde se invierte la plata parece que algunas políticas desde los planes de desarrollo que cada alcalde hace tienen promesas o generan unas promesas que apuntan al desarrollo de ciudad al desarrollo de departamento desde el caso del gobierno departamental pero que al final no se concretan o sea el resultado de cada ejercicio de cada cuatro años es el mismo una ciudad que viene disminuida en el empleo disminuida en la riqueza social disminuida en oportunidades ¿qué pasa con los planes de desarrollo? ¿qué pasa con las inversiones? no están apuntando a la verdadera vocación de desarrollo y productiva de Cincelejo y Sucre yo me he hecho ese cuestionamiento en varias oportunidades y desde mi perspectiva personal insistiría en el hecho de que de que hay una conformidad absoluta con la situación que estamos viviendo y ese estatus ha llevado a que no se dé con la mayor con el mayor énfasis y la mayor claridad esa censura de la cual tú hablaste hace un rato sobre la apropiación indebida de los recursos que en ocasiones se da por parte de los funcionarios pero para cambiar todo esto es importante generar también la necesidad de fomentar una crítica pero una crítica entendida como el ejercicio racional y reflexivo acerca de todos los aconteceres que nos afectan o de los cuales nosotros nos beneficiamos porque la construcción de una ciudad no significa de manera exclusiva la construcción de obras en una ciudad se pueden construir parques y se pueden construir edificios para albergar hospitales y se pueden construir nuevas vías y en fin eso forma parte de las necesidades que tiene el entorno humano pero conjuntamente con esa necesidad de mejorar el mobiliario urbano como dicen los entendidos en la materia también es importante que se cree una conciencia que apunte a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y de los pueblos que las circundan o aledaños a ella eso implica oportunidades de trabajo y cuando yo digo oportunidades de trabajo no apunto tanto a la creencia de que hay que montar empleos yo más bien apunto al emprendimiento como fórmula que nos permitiría a nosotros crear conciencias de que se puede progresar y que siendo yo un empresario mediano grande o pequeño que puedo valerme por mí mismo que puedo producir mi riqueza para mi sostenimiento y el de mi familia nosotros vamos a generar una vamos a generar todo un cambio en el pensamiento de la ciudad y porque se abandonaría la dependencia absoluta que se tiene del cacique y ese tema que Carlos lo manifestó hace un momento es un tema que nosotros no lo hemos abandonado es crear ciudadanía opinión pública independiente exactamente Carlos que pasa con los planes de desarrollo nuestros porque no funciona si todos cada cuatro años se hace una tarea maravillosa en todas las cosas Pantaleón y Carlos algunos amigos nuestros colaboran en esos planes son economistas abogados maravillosos administradores brillantes y hacen unos planes bellísimos yo le digo a algunos colegas uno lee un plan de desarrollo y de ya ganas de llorar de lo bello que son y lo bien planteado y formulado pero al final del ejercicio siempre no generan los resultados esperados ¿qué pasa con esos planes que se hacen a principio de cada gobierno? bueno eso pasa porque pagan para llegar y llegan para robar voto pagado es robo asegurado entonces lógicamente que el burgo maestre o la primera autoridad administrativa llega con unos compromisos financieros muy grandes y cuando entra al despacho se cuadricula a buscar fórmulas para recuperar esos compromisos económicos y se olvida del factor humano del factor humano que era lo que más o menos le estaba entendiendo el doctor Pantelón y nos identificamos total en eso doctor aquí desafortunadamente el factor humano lo han desplazado ¿sí? ¿y qué pasa? que en afán de recuperar esos recursos económicos y en afán de mostrarle a la ciudadanía unos resultados pero unos resultados inocuos con construcciones primero mal planificadas segundo hasta mal hechas tercero de mala calidad y lógicamente eso repercute en la ciudadanía y tanto así que cada cuatro años llega un burgo maestre con una cuadrilla diferente digámoslo así en términos taurinos y en cuatro años después uno va a mirar y caramba camionetas apartamentos una serie de productos ostentosos que es un mal mensaje para los jóvenes entonces desde ahí nosotros tenemos que recuperar con ese accionar ¿sí? para irradiar sobre la sobre la comunidad y lógicamente cuando ya se se entiende una visión con el factor humano esos planes de desarrollo como dices tú se comienzan a surgir otro 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 ejemplo claro que yo quiero poner aquí en el en el programa de gobierno del actual alcalde ¿ya? que no tengo nada en contra de él por el contrario joven lo admiro tiene sus aciertos y su desacierto pero en el programa de gobierno no estaba la creación y puesta en marcha de la Contraloría Municipal ¿ya? y la terminaron poniendo en marcha imagínate tú van a poner un ente de control de yo con yo o sea montar una serie de seres humanos ahí para que controlen a la persona que se encarga de armar eso entonces yo pensaría que eso no es necesario ¿ya? yo he dicho últimamente unas palabras y es que el alcalde que quiere robar roba y el que no quiere robar no roba ¿ya? así que de cada ser humano depende y de su accionar qué es lo que quiere en un futuro entonces ahí es donde juega un paso muy importante la ética pública Pantaleón antes de irnos a comerciales Carlos hablaba de los jóvenes y los jóvenes en Cincelejo en Sucre están en dos partes algunos están en las universidades y eso nos alegra muchísimo pero otros están sobre una moto ¿hay una juventud prometedora en el departamento en la ciudad? yo creo que hay gente pensante personas que están preocupadas por el desarrollo de la comunidad pero también hay muchas personas que a pesar de que se encuentran asistiendo a las aulas en las universidades no tienen claridad ni sobre su proyecto de vida ni sobre la colectividad ni sobre el futuro de la colectividad en la cual ellos se encuentran preparándose si así se le puede llamar porque en mi experiencia como docente he encontrado seres maravillosos gente preocupada por llegar al conocimiento preciso y concreto de la de la de la profesión que están en la cual se están formando pero también hay muchos que solamente tienen como norte llegar al día de recibir un cartón y mirar a ver en qué puesto se pueden ubicar o de qué le sirve eso para hacer negocios que muchas veces no están enmarcados dentro de la legalidad muy bien vámonos a un corte de comerciales cuando vengamos tomaremos un resumen de lo que fue el decimoprimer encuentro internacional de escritores y seguiremos conversando con Pantaleón y con Carlos Zuletas allí estaremos ya en la parte final tocando estos temas de ciudadanía que a todos nos interesan nos vemos después de comerciales la opinión la otra forma de ver la noticia ya regresamos la opinión canal 12 el canal de Sucre encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar Drogas Medellín medicamentos de calidad a los mejores precios el fondo el fondo rotatorio municipal de valorización de Cincelejo FOMBAS presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la valla vial urbana fase 1 construcción de pavimento en concreto construcción en bordillos y andenes rehabilitación de cunetas y rocerías tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Cincelejo FOMBAS estamos cumpliendo Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar Drogas Medellín medicamentos de calidad a los mejores precios El fondo rotatorio municipal de valorización de Cincelejo FOMBAS presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la valla vial urbana fase 1 construcción de pavimento en concreto construcción en bordillos y andenes rehabilitación de cunetas y rocerías tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Cincelejo FOMBAS estamos cumpliendo continuamos con la opinión canal 12 el canal de Sucre la opinión la otra forma de ver la noticia estamos de nuevo en la opinión y como les anuncié antes de comerciales vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el decimoprimer encuentro internacional de escritores Carlos Pantaleón fue una puesta en escena de la literatura del pensamiento de la crítica en nuestro departamento y básicamente en la ciudad de Cincelejo y debo contarle a cada uno de los televidentes que fue un éxito total nosotros tuvimos esa oportunidad de hacer eventos simultáneos en escenarios múltiples y la asistencia a la gran mayoría de los mismos fue avasalladora uno de los elementos más importantes que se obtuvo es que la ciudadanía se acercó a las conferencias se acercó a los recitales tuvimos la presencia destacada del señor gobernador en el acto inaugural y como la sociedad respondió a como les decía una puesta en escena del pensamiento y la crítica tuvimos la oportunidad de ver en su esplendor a un escritor como Fernando Chele que encantó cautivó a la asistencia de público en cada uno de los eventos ahí tenemos en las imágenes la presencia de uno de los pensadores y amigos más dinámicos de la ciudad como lo es Eduardo Porra de igual forma la presencia de Cristian García la presencia de usted mismo Pantaleón conversaciones aquí con Carlos Zuleta dentro de los eventos sobre cultura ciudadanía y desarrollo y creo que fue la oportunidad perfecta para mostrar que Cincelejo y el departamento de Sucre son más que problemas son más que dificultades y hay un espacio para la literatura y un espacio para la reflexión por lo tanto debo darse parte de éxito total de expectativas superadas en este decimoprimer encuentro y creo que estamos apuntándole a eventos de este orden en el plano intelectual en el departamento a futuro creemos que es posible que Cincelejo y el departamento alberguen pensadores y pensamientos diversos de las latitudes del mundo que converjan en la ciudad para esto que hacemos aquí en la opinión pensar sobre ciudad pensar sobre departamento pensar sobre desarrollo bueno volvemos con Carlos volvemos con Pantaleón una vez hecho este breve resumen y estábamos hablando Pantaleón de las universidades quienes hemos ejercido la docencia universitaria a veces nos preocupamos porque vemos en el ejercicio de la formación universitaria a veces intereses mezquinos y sin ningún temor de decirlo tenemos algunos problemas particularmente y lo digo en primera persona parece que con el tema de la calidad y el tema de la proyección social y el tema del compromiso social como que nos están pasando facturas y no nos hemos ganado ese examen desde nuestras universidades no sé qué visión tenga Pantaleón al respecto bueno yo al respecto lo voy a plantear desde la perspectiva del catedrático que he sido porque la verdad es que no he estado nunca involucrado en el manejo administrativo de una universidad he sido docente y como dije anteriormente he encontrado a algunos estudiantes que son muy preocupados gente acuciosa que tiene la ambición de conocer lo que significa lo que significa manifestar autoridad sobre el pensamiento jurídico pero así como hay ese tipo de estudiantes también uno se encuentra con que el gran grueso de los alumnos enseña una pasividad absoluta y una apatía total para efectos de investigar o de indagar más allá de lo que un profesor indica en una clase y me da a entender que no hemos superado todavía la el ámbito de la escuelita de banco entonces en donde nos enseñaron o en donde se enseñaba a repetir con exactitud lo que había dicho el profesor y en donde lo que el profesor manifestaba en el aula de clase no se podía cuestionar porque era una verdad absoluta e irreputable hoy la universidad debe ser todo lo contrario nada de lo que diría el profesor en clase debe ser creído por los alumnos no porque los profesores sean porque desconozcan lo que están manejando sino porque a partir de esa a partir de esa duda de esa duda metódica como decía Descartes se construye un conocimiento o se afianza un conocimiento que le va a permitir a los profesionales tener libertad de opinión y naturalmente le va a dar la posibilidad de crear las perspectivas más eficientes para la resolución de las distintas problemáticas que van a ser puestas a su consideración durante el ejercicio de su actividad profesional no estaremos creando masa crítica yo creo que no se está creando masa crítica pero el problema no es solo de la universidad yo creo que el problema es un problema de toda la sociedad hay una me voy a referir a un tema que de pronto no lo quiero decir por no pasar de presuntuoso pero para mí en la actualidad académica e intelectual hay un texto que deberíamos consultar a menudo y que debería difundirse mucho más fue el texto que escribió o el ensayo que escribió Mario Vargas Llosa sobre la trivialidad de la cultura no recuerdo el título exactamente pero en donde él plantea que hoy a cualquier cosa se le llama arte y cualquier cosa es cultura y entonces cualquier manifestación que se haga por un cantante o que se haga por un cualquier verso que se escriba es poesía cualquier letra que se que se que se que se componga es canción cualquier tambor que suene música y entonces hemos hemos perdido esa esa orientación hacia la hacia la hacia la hacia la búsqueda de la calidad eso es interesante y con esa palabra calidad quiero preguntarle a Carlos primero cuál es el papel entonces que han desarrollado desempeñado las universidades las instituciones de educación superior en la ciudad en el departamento si ha sido ese papel que todos esperamos y segundo que tanta calidad desde la perspectiva tuya Carlos crees que tiene la educación superior nuestra creemos conocer tu opinión sobre al respecto claro que sí desafortunadamente las universidades las han politizado y lógicamente estamos ante una estructura política de la más corrompida a nivel nacional y eso ha deteriorado la calidad porque manejan mucha burocracia a veces y ponen a profesionales que no son actos para dictar cátedra y otro otro indicador que me surge a mí mucha mucha inquietud es que actualmente se están graduando alrededor de 3 mil bachilleres solo en los colegios públicos de la ciudad de Cincelejo y ni siquiera el 10% de esos pasan a estudio de educación superior entonces eso es alarmante y eso es alarmante porque desafortunadamente aquí han sembrado una cultura de la desesperanza y eso hay que revertirlo y eso comienza de que un padre de familia motive a sus hijos los ponga a soñar y busque la forma de abrirse sus propios espacios y ahí volvemos al tema político eso esa cobertura o brindar mayor acceso a que esos estudiantes tengan la posibilidad de ir a un establecimiento universitario depende es del alcaldo o de la alcaldesa ¿dónde están esos chicos? le preguntaba a Pantaleón que los jóvenes están en dos lugares en nuestro departamento en nuestra ciudad o están en esa universidad en la cual debe estar un joven formándose preparándose o está a bordo de una motocicleta el resto de jóvenes que no acceden a la universidad entendiendo también que la universidad tiene un 50% de deserción que no todos los que entran terminan entonces ¿dónde están el resto de jóvenes? ¿para dónde se nos están molando los jóvenes nuestros? y eso es muy preocupante Carlos no sé ¿tú qué estás manejando bien la estadística? si tú analizas los institutos descentralizados por ejemplo el LINDER el LINDER puede cumplir puede o debe de cumplir una función social brindándole posibilidades reales de superación de vida a los estratos 0, 1 y 2 y también hay que definir unas políticas macroeconómicas en el caso de las empresas mixtas para generar una cultura de emprendimiento en los jóvenes eso no se está dando entonces lógicamente eso está repercutiendo en los jóvenes y muchos terminan en una moto desafortunadamente yo he tenido la posibilidad de hablar con muchos jóvenes talentosos que podrían ser unos empresarios que podrían ser unos intelectuales y desafortunadamente pues no tienen ese impulso económico porque cuando uno no tiene posibilidad económica no tiene ya yo me he dado cuenta yo antes más le decía a veces a unos mototercitos oye pero si tú no tienes su APA ¿qué tienes moto? y entonces me dice ¿y de qué voy a vivir? y yo me pongo en los pantalones el hombre verdad que sí el hombre uno desde que sale en la casa y uno pone el pie en la calle está gastando plata y todos los días hay que comer y todos los días hay que vestirse hay que pagar los servicios públicos misiliares ahora sí entiendo y por eso me duele que aquí no hayan personas y aprovecho para invitarlos no para hacerlo sentir mal sino a que construyamos sociedad a que tomemos unas decisiones ya Pantaleón la trivialización es la palabra la trivialización de la cultura es un fenómeno que nos viene mostrando como tú habías dicho un plastoque de valores se cree hoy que cualquier cosa es cultura que cualquier cosa es educación y parece que en esa cultura de lo light es donde nos estamos sumiendo parte de eso tiene que ver con esa etapa superior del capitalismo que es el consumismo nos hacen ver las cosas simples y sencillas con el fin de que las consumamos pero en ese sentido la cultura tiene algo que decirle al desarrollo de ciudad Carlos nos plantea un panorama que entre otras cosas es un poco gris porque nos habla de esas realidades que muchas veces no queremos ver pero esas realidades tienen que ver y tocan lo económico la base la infraestructura de la sociedad la cultura no es la infraestructura es la superestructura como decían los marxistas tiene algo la cultura hoy que decirle el desarrollo de la región por supuesto es que la identidad de un pueblo la idiosincrasia de una colectividad parte del conocimiento de lo que la sociedad es en gran medida nosotros debemos propender porque a esta región se le devuelva el derecho a saber que nosotros pertenecemos a una condición de cenudes porque sin lugar a dudas esto fue un asentamiento cenú como lo fue la zona del San Jorge y como es la zona del Sinú los pobladores de esta región fueron los senenses obviamente vino el problema vino el proceso de la conquista y luego la imposición de hábitos y costumbres y saberes traídos desde España pero también eso generó un sincretismo a lo cual se le suma la presencia de los pobladores de los esclavos traídos del África y posteriormente otras culturas como la cultura de los siriolibaneses que también ha incidido que hoy manda entre otras cosas en lo político pero ha incidido también yo recuerdo el cuento de Sánchez Julián que le preguntaban a una muchacha que si ella sabía de dónde provenía y la muchacha decía ay cómo no de Lorica entonces pero era es todo ese proceso de sincretismo que se ha dado entonces si nosotros hacemos una una un análisis concreto de qué somos y nos damos la oportunidad de generar espacios desde lo particular pensando en lo colectivo la cultura tiene mucho mucho que aportar pero en eso o para eso más bien tiene que haber un trabajo conjunto deben confluir todos los sectores de la sociedad para que hombre los eventos culturales que haya en su creche no se conviertan en eventos aislados sino que correspondan a una programación definida con un propósito también determinado y la otra parte es que se debe hacer partícipe a la mayor parte de la comunidad o sea incentivar a la gente a creer que la cultura es importante para el desarrollo personal para la satisfacción o sea no como algo lúdico solamente sino como la proyección misma del ser humano que busca su entidad desde todas las perspectivas que se pueden analizar y que lógicamente no voy a referirme a ella por cuestiones de paz Carlos la política cultural si podemos hablar de una política cultural que se ha experimentado en la ciudad de Cincelejo y el departamento de Sucre en sus 26 municipios ¿crees que es suficiente? ¿crees que hace falta un impulso de esa política? o es más ¿crees que es necesaria una política cultural a raíz y a la luz de todas esas necesidades de las cuales nos has hablado? yo no solamente creería sino que hay que despolitizarla ¿qué pasa? que eligen a una persona sea de gobernador o de alcalde de cualquier municipio y la Secretaría de Cultura se la vienen entregando a un líder político y entonces ponen una persona que no va a cumplir las funciones por lo cual debemos nosotros de ir sembrando esas expresiones culturales yo estaba analizando en una investigación que se hizo óyelo bien se pueden generar más ingresos por las actividades culturales que por la minería ilegal o sea entendiendo lo que el doctor Pantaleón también está diciendo de que aquí hay una identidad de pronto bueno del sombrero de la ganadería etcétera etcétera pero los tiempos van cambiando y hay dinamismo hoy día yo personalmente conozco a muchos jóvenes que pueden ser unos cantantes exitosos a nivel mundial conozco mucho talento que podría hoy día ser una expresión cultural que no solamente nos deja un nivel altísimo a nivel mundial sino que contagia a esos jóvenes que vienen y comienzan ellos también a surgir como ciudadanos y no caen en esos malos hábitos de estar metido hoy día en el atraco en los robos etcétera etcétera entonces yo pensaría de que todo vuelvo a la política ahí está todo para mí es la madre de los grandes problemas que nosotros hemos tenido o actualmente tenemos y tenemos que comenzar a cambiar la política Pantaleón cree en la economía naranja cree en esta apuesta del presidente Duque que hasta ahora parece que son propuestas son proyectos pero se le ha dado a llamar economía naranja cree en el emprendimiento a partir de la cultura yo debo confesar que no soy copartidario del presidente Iván Duque aún más yo soy liberal convencido no de partido sino de criterio no de Gaviria no 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 yo no tengo ni CERPA ni ninguno de ellos yo soy liberal en el sentido en el sentido de la filosofía liberal entonces bajo esa bajo esa premisa de vida bajo ese convencimiento y siendo consecuente con lo que he expresado anteriormente hombre yo creo que el emprendimiento personal es muy importante para el desarrollo de la economía entonces en ese sentido tendría que decir que hay un punto de acercamiento entre lo que plantea el presidente con lo que yo considero o consigo ahora lo otro está en cuáles son los métodos o las posibilidades que se le van a ofrecer a los jóvenes para que puedan desarrollar esta actividad y que esa actividad se convierta en una actividad lucrativa porque si es muy chévere y muy bonito de pronto generar la ilusión de que a través del emprendimiento nos vamos a satisfacer las necesidades porque todos trabajamos es para eso pero hay que ver también que va a pasar entonces por ejemplo yo diría una cuestión si nos vamos al caso del departamento de Sucreo de la CERN nosotros tenemos a la vuelta de dos años la celebración del bicentenario perdón del centenario del nacimiento de uno de los más grandes escritores de la lengua española un hombre que nació aquí en Tolú Héctor Rojas llamado Héctor Rojas era poeta pintor y novelista además de periodista periodista cuya obra por razones que a veces uno no se explica no ha tenido la discusión no fue el novel porque usted se hablaba que debió ser el novel bueno independientemente de que haya sido o no haya sido el novel y eso ya entra en gustos personales claro pero la verdad es que la obra de Rojas Álvarez ha sido un poco oculta pero mira ya nos acercamos a los 100 años de su nacimiento entonces la agenda cultural del departamento ya debería estar enfocándose hacia el rescate de una figura de primer orden en la literatura universal reconocida por escritores como Saba Tonetti y otros ensayistas más entonces si la cultura nuestra no es apoyada e impulsada por la diligencia que debe tener un conocimiento de ella no vamos a poder generar Carlos y Pantaleón el tiempo en televisión es tan corto sin embargo antes de irnos quiero decirle a todos los televidentes que pronto muy pronto la opinión cambiará de formato tenemos un formato más dinámico un formato y una puesta en escena mucho más cerca de ustedes y esa es una de las sorpresas con las cuales vamos a cerrar este año Carlos brevemente despídete de los televidentes que nos han visto hoy en la opinión bueno Jorge te agradezco mucho tu invitación agradecemos también a la opinión pública aprovecho sin se lejana sin se lejano no te dejes robar los sueños toma la iniciativa y construye tu vida a partir del trabajo de tus sueños y cree que hay personas diferentes y te invito a que desde tu accionar comiences a cautivar otro estilo de vida y otra cultura en la ciudad muy bien Carlos Pantaleón en 5 segundos bueno agradecerle a Jorge El Río y al equipo del programa La Opinión la oportunidad que me dieron para dirigirme a todos los televidentes y felicitarnos pues y incentivarnos también a que continúen haciendo este tipo de programas que despierten muchas gracias Pantaleón y Carlos a los televidentes chao chao nos vemos el día sábado y ya viene Fabio Echeverry la opinión la otra forma de ver la noticia Canal 12 aliado a Claro Televisión